Buenas tardes, el equipo de Japón cometió una violación en la labor del lanzador abridor Tiagi Ryusa y le fue confiscado el juego de anoche que había terminado a su favor frente a Cuba con pizarra de tres carreras por cero en la super ronda de la Copa del Mundo de Béisbol Sub-15. Resulta que el reglamento estipula que los serpentineros no pueden pasar la cifra de 95 lanzamientos y el derecho submarino japonés que trabajó en ese partido empleó 99 envíos. Vean, aquí este es el momento en que Ryusa comete la infracción cuando lanza el picheo número 96. Por lo tanto, se decreta la victoria para Cuba de 7 por 0 de acuerdo a lo reglamentado, mantiene su invicto y pasa a la final de mañana domingo. Hoy, en el cierre de la presente fase, el conjunto caribeño se medirá a Estados Unidos desde las 10 y 30 de la noche, desafío para el cual el mentor Alexander Urquiola enviará al Vox a Josnier Menéndez. La selección cubana de voleibol masculino enfrentará hoy desde las 3 y 15 de la tarde, hora de nuestro país, a su similar de Italia en la ronda de los 16 mejores del campeonato mundial. Será un compromiso bien exigente para la escuadra antillana pues se trata de medirse a una potencia histórica en el deporte de la malla alta. Una de las tres únicas naciones que ostentan tres títulos en mundiales junto a Brasil y la extinta Unión Soviética y que ahora culminó primera de su grupo E sin conocer la derrota. Cuba llega a este compromiso con balance de una sonrisa frente a Qatar y par de descalabros sufridos versus brasileños y japoneses. Individualmente, los jugadores de más destaque en la formación cubana han sido Jesús Herrera y Robert Landis Simón. Seguimos con más. El pugilista cubano Joenlis Hernández sumó este viernes el decimosegundo triunfo de la franquicia Domadores de Cuba en circuitos profesionales. El campeón mundial dispuso en seis asaltos del mexicano Juan Sánchez, quien soportó un embate de golpes de poder, lluvia de ganchos y rectos a la humanidad del Azteca, según la reseña del combate. En lo personal de vino para Joenlis la segunda victoria en este tipo de circuito. El próximo a subir al ring será Arlen López el 9 de septiembre, luego Lázaro Álvarez el día 24 y Roniel Iglesias el día 30, aunque están por oficializarse sus oponentes. Y un festival gigante recreativo-deportivo se celebra hoy en la ciudad deportiva aquí en la capital, como parte de las actividades que pondrán fin al periodo estival. Glenda Torres nos pone al tanto desde la sede. Saludos. Hola, buenas tardes, Juliér, qué placer saludarte a ti también a los amantes del deporte. Desde horas bien tempranas, con un maratón, comenzó una fiesta gigante en 18 áreas de la ciudad deportiva para celebrar el cierre del verano. Entre las tantas actividades que se desarrollaron, se jugó fútbol, voleibol, baloncesto, béisbol, bola criolla, también hubo demostración de patinaje, de motos, de la escuela cubana de Gusú, de la gimnasia musical de Punta Brava, desfile de las escaramuzas, mariposa nacional que tienen 43 años de fundada en nuestro país. De forma especial, el INDE realizó un reconocimiento al Cuerpo de Bomberos de Cuba por su apoyo constante con las actividades deportivas. A las 9 de la noche estarán en el Coliseo de la Ciudad Deportiva para cerrar esta gran fiesta, los Bambam, los Cuatro y Waldo Mendoza. Con la participación de toda la familia, cierra así el verano en nuestro país. Ahora te devuelvo la señal, Dulier, a los estudios centrales. Buenas tardes. Gracias Glenda por este reporte. Seguimos con más informaciones. El cubano Lázaro Martínez dominó este viernes el triple salto del Memorial Van Dane de Atletismo 2022 en Bruselas, parada previa a la final de la Liga del Diamante Wanda 2022, pactada para los días 7 y 8 de septiembre en Zurich. De acuerdo con el portal Hit.cu, Lázaro falló en su primer salto, pero en el siguiente clavó los pinchos a 17 metros 49 centímetros de la tabla, suficiente para llevarse los 8 puntos reservados para el líder de la prueba. Ahora con 17 unidades ascendió al tercer lugar de la clasificación. Ese registro se inscribió como su segundo mejor de por vida a un centímetro de los 17.50 que le reportaron la segunda posición en la anterior fase del Diamante en Lausana. Y en la despedida informamos que tanto el juego de voleibol de Cuba Italia como el del béisbol entre Cuba y Estados Unidos serán transmitidos por tele y radio rebelde. Así terminamos el tiempo que dedicamos a los deportes. Pasen todos muy buenas tardes.